Hay veces que en apariencia las cosas cambian para seguir igual. Vean, por ejemplo, una señora que participa en la marcha y que me insulta. Pues esto ayuda mucho a entender algo que no es nada más expresión de esa señora o el pensamiento de esa señora. No, son muchísimos, pero eso se mantenía tapado, ensarapado. No podemos nosotros los mexicanos ser así. Y afortunadamente, repito, la mayoría de la gente tiene un pensamiento avanzado, fraterno, respetuoso, humano. Y sí creo que eso se ha ido logrando poco a poco. Por eso es muy bueno este debate, porque si se ventila, muchos van a pensarlo, y sobre todo los jóvenes. Es un proceso de enseñanza, aprendizaje a partir de la realidad que estamos viviendo. Por eso siempre digo que estamos viviendo tiempos importantísimos, momentos estelares de nuestra historia.